... Centro de Rafaiz, gol de Nicolás Moruso, Perugia 1, Torino 0 Lo grita, Mazzone Perfecto, lo envío de Rafaiz Impecable el cabezazo de Amoruso Verona hace 9 que no pierde, hoy le ganó a Piacenza 1 a 0 Piacenza ha perdido 17 de sus 28 partidos Golazo de Cristian Brocchi que seguramente la próxima temporada No jugará más en Verona, es requerido por varios de los equipos grandes del fútbol italiano Otro que ganó también en condición de local fue el Bari 1 a 0 al Cagliari, penal sobre Casano El gol será obra de Daniel Anderson Precisión en el remate de Anderson y el partido 1 a 0 para el Bari Que tuvo otra oportunidad muy interesante en la segunda etapa a través de Nimaia Después para cuidar un poquito la pilota El entrenador del Bari puso en la cancha a Diego Marquich Que le dio un pase gol fantástico a De Gregorio Que no pudo resolver la jugada Está amargado Lippi, Inter, cada vez juega peor Empató 1 a 1 con Regina Impresionante la cantidad de calabreses que vieron este partido que se jugó en el Meazza Muy buen pase de Zamorano para Recova Gol del Uruguayo, gol del Chino Iván 5 minutos e Inter ganaba 1 a 0 Es el gol número 9 del Uruguayo en el calcio Avisa Pirlo con este remate La Regina buscaba el empate y lo iba a conseguir a través de un golazo espectacular De David Posanzini Lo merecía Regina Que buscó de todas maneras el empate y lo consiguió a través de este tanto de gran factura Por supuesto los señas calabreses fueron chochos del estadio y lo festejaron con los jugadores de esta manera Jugó muy poquito ante Chile Apenas un par de minutos Pero evidentemente está en un gran nivel Es Hernán Crespo, segundo en la tabla de goleadores del fútbol italiano Recibe la pelota Malgrini, que vergüenza Para el gran defensor italiano Iván, 10 minutos de la segunda etapa Es el gol de la victoria de Parma sobre Milan Parma Crespo en la tabla de posiciones del fútbol italiano De la mano de Hernán Crespo Que anotó su gol número 18, 16, 19, 20 y 21 Shevchenko Que estuvo en el equipo vencido Fantástico Cómo baja la pelota Hernán Crespo Y luego define Zaccheroni Para darle El triunfo al equipo de Malesani Y festejarlo de esta manera Tiene el respiro el Tardini Un'occhiata al cronómetro de parte de Collina Talone que scende Tríplice Fisca